Flor y Canto presenta Número 547 del Compendio del Catecismo ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Además de la intercesión de María en Cana de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Existe una oración explícita de María? Sí, es el Magnificat. Quizás la oración del Padre Nuestro se caracteriza por la que Jesús en ella, de una manera muy explícita, nos enseñó a cómo había que orar. La oración del Magnificat no está pensada, no brotó del corazón de María como que pretendiendo enseñarles a los apóstoles cómo orar, pero ella nos abre el corazón de cómo ella ora y nosotros, obviamente, estamos muy atentos porque, aun cuando no fuese, aparentemente, su intención, la de enseñar a orar, como cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, sin embargo, esa oración de María nos está también haciendo testigos, testigos de algo que es bello, que es cómo se mueve un corazón cuando está lleno del Espíritu Santo, cómo se expresa un corazón lleno del Espíritu Santo. De hecho, en esa visita de María a Isabel, cuando María llega a Incaren y visita a Isabel, dice que Isabel llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, entonces ella dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y, entonces, es cuando María proclama a él el Magnífico. Fijaros que dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo para decir esas palabras. No se dice eso de María, pero es que de María se había dicho que es la llena de gracia. El ángel le había dicho, Dios te salve, María, llena de gracia. O sea, que así como Isabel se llenó del Espíritu Santo en ese momento para decir ese bendita tú entre todas las mujeres, fue movida por el Espíritu Santo para decir eso, es que María estaba continuamente llena del Espíritu Santo, porque es la quejaritomene, la llena de gracia. Por eso nos parece tan importante la oración del Magnificat. Es muy importante, porque es la oración de un alma, de un alma que está llena del Espíritu Santo, la llena de gracia, y ora de esta manera. Vamos a, aunque sea de una manera muy breve, a ir desmenuzando esta oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es decir, María nos enseña a proclamar la grandeza de Dios. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Es la oración de alabanza. Es la oración ya no solo de acción de gracias. Ya no solo te doy gracias, Señor, por esto, por lo otro, sino qué grande eres, qué bueno es que tú existas, cuál es la belleza de Dios, sentirse necesitado de expresar la grandeza de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. Necesitamos decirlo, Dios es bueno. Necesitamos proclamarlo, Dios es misericordioso. Continúa, ¿no?, María diciendo, ¿por qué ha mirado la humildad de su esclava? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué ha mirado la humildad de su esclava? Es decir, no hablo en teoría, sino que María sabe que ese amor es inmerecido. Es inmerecido. El merecimiento del hombre nace de haber sido escogidos por Dios, de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Eso nos permite colaborar con Dios en ese merecimiento. Pero ella subraya que ha sido la mirada de Dios puesta en su pequeñez la que le ha hecho grande a ella. ¿De dónde nace la grandeza de María? Pues de que Dios ha fijado los ojos en su humildad, en su pequeñez. Eso le hace grande. Ella tiene conciencia de ello. Que todo es gratuito, todo es don, todo es gracia. Dios fijó en ella sus ojos, ¿no? Así es la oración de María. Continúa diciendo, Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones. Porque Dios ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Es decir, ella, sabiéndose elegida y amada por Dios, no tiene problema de vanidad, fijaros bien. Cualquiera de nosotros, si tuviésemos que decir, desde ahora, todas las generaciones me van a llamar bienaventurado, tendríamos una lucha interior entre nuestra vanidad y la gloria de Dios. En María no existe esa pugna, porque sabe que ella va a ser llamada bienaventurada, porque Dios ha puesto sus ojos en ella y todo es gracia de Dios. El poder colaborar de esa manera tan activa como María ha podido colaborar con la obra de la salvación, nace de una gracia de Dios que le integra a María en ese diseño de salvación. Nada de vanidad, ella no se apropia de ese don divino, sino que tiene una clara conciencia de que es la santidad de Dios la que se manifiesta ante todos los pueblos. Y concluye este cántico del Magnificat admirándose de cómo Dios dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Las cosas para Dios no son como son para los poderosos de este mundo. Dios confunde a los soberbios y Dios exalta a los humildes. Y María se goza con ello. Se goza viendo cómo Dios tiene la última palabra y las injusticias de este mundo no son finalmente las que van a determinar el fin de nuestra existencia, sino que la última palabra la tendrá Dios en esa obra de salvación que prodiga especialmente en los humildes y en los sencillos que se abren a la gracia de Dios como María lo hizo.